... ...necesita una vuelta bastante importante... ...lleva sin pintarse 20 años... ...casi desde que se construye... ...necesita al menos otros 9 bomberos... ...hay muchos deberes por hacer... ...necesita maquinaria y necesita dotación... ...que los propios bomberos demandan... ...de hecho ya me he reunido con gran parte de los sindicatos... ...esto no es de ahora... ...lo llevan demandando de siempre... ...y ahora hay que buscar esos recursos... ...y ese dinero que realmente se necesita... ...para que esas dotaciones lleguen al parque... ...eh, a mí me da cosa decirlo... ...pero el parque bomberos tiene los deberes hechos... ...todos sabemos ya... ...yo en un mes y poco sé... ...lo que el parque necesita... ...está todo perfectamente documentado... ...todo está hecho en el parque... ...lo único que falta es voluntad política de hacerlo... ...y eso es lo que ha llegado al parque bomberos... ...esa voluntad de ponernos a trabajar... ...y de que dentro de cuatro años, si Dios quiere... ...yo pueda pasar por la puerta quizás... ...con alguno de mis hijos el día que lo tenga... ...y decirle, oye, ese parque de bomberos... ...un poquito mejor, gracias a mí... ...tenemos pendientes unos ingresos... ...bastante importantes... ...desde el punto de vista económico... ...que vienen tanto... ...bueno, vienen de UNESPA... ...son una financiación que recibe... ...el parque de bomberos... ...que viene de las primas... ...que pagamos en nuestros seguros... ...de los vehículos, de los hogares... ...y que una parte viene por las propias primas... ...que se pagan en Linares... ...que los vecinos lo pagan... ...y otras por lo que se paga dentro de la... ...del marco de la Diputación de Jaén... ...ese dinero, eso es bastante dinero... ...que en cuanto entre... ...repito, en cuanto entre... ...se tiene que emplear... ...en mejorar y endotar al parque de bomberos... ...de esas infraestructuras que no carecen... ...incluso hay pendientes de algunas obras... ...el parque de bomberos tiene goteras... ...el parque de bomberos, como repito... ...necesita que se pinte... ...y es verdad que se han hecho cosas... ...se han cambiado las puertas... ...y se han puesto unas puertas de seguridad... ...se han hecho cosas... ...que sí, que en los años anteriores... ...tampoco han estado parados del todo... ...pero a todas luces ha sido insuficiente... ...para que tengamos un parque de bomberos digno... ...de los profesionales que tienen dentro... ...que repito, que son una pasada... ...o sea, el parque de bomberos... ...desde el punto de vista del personal... ...es una pasada... ...yo estoy gratamente sorprendido... ...y a la vez orgulloso... ...porque me he encontrado un personal... ...con ganas de trabajar... ...un personal que ahí lo tenéis... ...que sonríe... ...que está... ...que ocurrió el incendio de... ...de la planta de Resur en... ...en Ibro... ...y allí acudieron... ...contuvieron el incendio... ...y controlaron la situación... ...entonces... ...eso es algo que nos hace sentirnos orgullosos... ...como linarenses... ...o como jiennenses... ...porque esto es un parque comarcal... ...pero no nos podemos dormir... ...no nos podemos confiar... ...en que gracias a los profesionales... ...aquí todo sale bien... ...los profesionales tienen que tener medios... ...y tienen que tener todo lo que necesitan... ...para cumplir con sus obligaciones... ...ya no sólo para que salga bien... ...sino también desde el punto de vista... ...de la seguridad y la higiene en el trabajo... ...y esos son los deberes y las tareas... ...que tenemos pendientes... ...en este nuevo equipo de gobierno... ...y que modestamente han confiado en mí... ...esta parte del Ayuntamiento... ...de momento no están previstas... ...son deberes pendientes... ...y mi intención es que dentro de este año... ...se queden convocadas... ...una cosa es la intención... ...y luego lo que consigamos... ...porque todo esto depende... ...de los recursos... ...y de lo que pueda hacer este Ayuntamiento... ...tal y como está... ...que eso no es... ...no es algo que dependa sólo de la voluntad... ...o sea, si se puede... ...se hará... ...se puede hacer... ...con lo que no han dejado... ...podremos hacer esto... ...yo espero que sí... ...pero lo que sí repito... ...es que voluntad no va a faltar... ...para que esto se haga... ...y el Parque de Bomberos tenga ese personal... ...que necesita en todas las cosas... ...porque... ...que no se nos olvide... ...que cuando... ...un equipo de bomberos sale del parque... ...otro se tiene que quedar dentro... ...porque puede ocurrir una segunda cosa... ...incluso una tercera cosa... ...tenemos a los bomberos cansados... ...tenemos a los bomberos que están actuando en un sitio... ...y si sale otra cosa... ...pues no lo pueden atender o no van en circunstancias... ...y así es como está el Parque de Bomberos... ...a día de hoy... ...que gracias a que ellos... ...se brindan... ...y gracias a que ellos están haciendo esfuerzos... ...pues se están supliendo estas carencias... ...pero no siempre se puede estar tirando del esfuerzo... ...y de la buena voluntad del personal... ...el personal tiene que estar trabajando... ...con tranquilidad... ...poniéndole todo el cariño del mundo... ...pero con la solvencia... ...que da detrás un Ayuntamiento que le respalda... ...y que le da la dotación tanto de personal... ...como de herramientas y infraestructuras que merecen". ¡Gracias!